¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¿Puedo salir? Bueno, como volar no podemos, mientras vamos a darle un poco aquí al rodillo. Venga, que tenga mucha gana de veros a todos. Un besito. ¡Chao! Como todos vosotros, quiero poder abandonar esto y sacar esta para salir juntos. Os echo de menos, pero pronto llegará el día. ¡Ánimo, chicos! Buenas, compañeros. Os queremos mandar un abrazo, un afectuoso saludo y mucho ánimo. Y si estáis en casa, que os subís por las paredes, no os preocupéis. Pensad que en breve estaríamos otra vez rodando y todos juntos. ¡Ah, Carolina! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí y saluda, hombre! ¡Hala! ¡Ve cogiendo el tambor que en breve estás en el carril marcando el ritmo. ¡Hala! ¡Un beso a todos! ¡Un beso! Señoras y señores de la bici, espero que vosotros y vuestra familia estéis estupendamente. Este descanso nos ha devuelto a la zona de endurecimiento. No os olvidéis de aquello que habéis olvidado durante la temporada, que es abdominales y estiramientos. Y recordad que descansar es entrenar. ¡Un abrazo a todos! Queridos todos, llegados en el punto que estamos, Semana Santa, que deberíamos estar despellejándonos por la carretera y también por las pistas, solo tengo dos cosas que decir. La primera, la continuación. Y la segunda es que estos colores tan pintones y muchas como estas dos, nos vamos a ver dentro de muy poquito. ¡Anima a todos! No nos queda nada, estamos a la resta final. ¡Espiraos mucho! Hola, compañeros. Estamos pasando una situación muy diferente. Ahora toca quedarse en casa y resistirnos. Pero pronto acabará esta pesadilla y entonces todos, como posesos, saldremos a hacer miles y miles de kilómetros por pistas, por trialeras, por el carril bici de las narices y también por carreteras. Palabra de Ricardo el Empecinado, que soy yo. Cuidaros mucho. Un abrazo. Hola, compañeros y compañeras. Soy Ángel, soy el tesorero de vuestro Club Ciclista. Quería mandaros muchos ánimos y mucha fuerza para continuar con este esfuerzo que sé que es duro para todos, pero juntos lo vamos a conseguir. Y si seguimos cumpliendo las normas que nos ha abierto el gobierno, aguantamos un poco más y en poco tiempo estaremos pedaleando juntos. Así que, muchos ánimos a todos, mucha fuerza. Y por favor, si necesitáis algo que esté en vuestra mano, no dudéis en llamarnos. Estaremos encantados de ayudarlos. Mucho ánimo. ¡Fuerza! Buenas compañeros, os habla vuestro presidente. Lo primero, espero que estéis todos bien, que la familia esté bien. Y bueno, desde la Junta os queremos dar un poco de apoyo y deciros que dentro de poco estaremos todos dando pedales, subiendo nuestros puertos preferidos, yendo por nuestro amado, odiado carril. Y para cualquier cosa que necesitéis, pues que la Junta está detrás y que contar con nosotros. Un abrazo y nos vemos dentro de poco. ¡Hasta luego! Ánimo a todos los compañeros y compañeras del Club Ciclista. Pronto podremos volver a descologar la bici y disfrutar de ella juntos. ¡Ánimo! Hola chicos y chicas, ¿qué tal todos? Espero que bien. Bueno, ya nos queda un poquito menos de arresto domiciliario. Dentro de nada estaremos todos pedaleando por el campo, como en los viejos tiempos. Y esto nos hará más que un mal sueño o una pesadilla. Mientras tanto, quedaos en casa. Un abrazo a todos. ¡Nos vemos! Hola compañeros, quiero mandaros unas palabras de ánimo y daros las gracias a todos por el esfuerzo que habéis hecho en esta semana. Tenemos que sacar alguna lección de lo que estamos pasando. Tenemos que cuidarnos mejor y tenemos que valorar más a las personas que cuidan del resto. Y que esta experiencia nos sirva también para disfrutar mucho más de los pequeños regalos que nos da la vida, como montar en bici. Así es que nada más. Un saludo para todos. ¡Chao! Hola a todos. Soy Carlos Fernández de la sección de montaña y me han invitado a participar en este video por ser antiguo miembro de la Junta del Club. Ante todo, enhorabuena a la Junta por esta iniciativa y gracias por la invitación. Es una buena forma de seguir conectados, aunque sea a través de este medio. Bueno, como es lógico, con los compañeros de montaña tengo un trato diario a través de los grupos de WhatsApp. Pero nací con los compañeros de carretera. Así que para ellos y para el resto de colegas un saludo muy especial. Mucho ánimo. Espero que pronto podamos retomar el calendario de rutas. Ese calendario que tanto trabajo da a armar año tras año y que hoy lo tenemos algo abandonado. Bueno, un saludo amigos y amigas del club. Espero que pronto nos veamos pedaleando por las carreteras y los senderos, que es donde verdaderamente nos gusta pedalear. ¡Suerte! Hola chavales y chavalas. Espero que estéis todos bien, vuestras familias, amigos, que no tengáis ningún disgusto. Y que si habéis estado malitos, pues que os recuperéis rápido y bien, ¿vale? Solo animaros de que esto va a pasar y que hay que tener paciencia, que ya tendremos tiempo de seguir con nuestras amigas que tengo aquí atrás, con vos en las cervezas y volver a la vida como siempre. Así que con muchísima fuerza, pienso muchísimo en todos vosotros y no veo el día en que me tengo un interés con vosotros en cualquier lugar de tres tantos. Así que un abrazo, paciencia y adiós. Amigos, ¿cómo estáis? Espero que bien, vuestras familias también. Y nada, mientras tanto, a darle el rodillo, que es lo que toca. Que mucho ánimo a todos, que ya va quedando menos y que dentro de poco podemos volver a salir todos juntos y ya dejamos un poco de lado aparcar el rodillo. Venga, un abrazo. Hola, compañero. Como veis, los de la junta no dejamos de currar. En la bici o por el ordenador. Mucho ánimo, mucha paciencia y entrenar porque esto acaba muy pronto. ¡Dios punto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vede ya tus tentaciones reina, vamos a volvernos locos nena, vamos a subir al cielo junto, haz conmigo lo que quieras nena. Cabalgando en la pasión, juego ritual, ritual, ritual. Cabalgando en la pasión, deseo más y más, deseo más y más, sí. Vamos nena hasta el final, deseo más y más, deseo más y más, sí. Movimiento sensual. ¡Wow! ¡Wow! Quiero como el mar, quiere a un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Hoy, porque te quiero dibujar, desnuda en el filmamento, pa' hacer tu vida más bonito, más bonito el universo. El tiro más preciso de mi vida fue a escogerte a ti. La vela se apagó, qué tonta discusión. Mi corazón, mirando las hojas caer, cosiendo el tiempo a lágrimas, en el mantel me derrumbe, crujió mi corazón. Nunca tuve razón, nunca tuve razón. Y vivo sin vivir en mí, y muero cada hora que se escapa sin saber de ti. Lo siento tanto cantando, me duele el corazón. El día cero se acabó y yo sigo sin la solución. Esta madrugada llueve en la ventana de mi habitación. Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante, lo único que hace falta, es un intento más, otro intento más. Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades, convertí opiniones en verdades, hice de mis defectos sus cualidades, redes sociales sobre redes neuronales. Quise llegar a meta el primero, parecerme a todos los que antes la cruzaron, sin saber que allí no importa el trofeo, sino el calor de los que siempre te esperaron. Me limité e imité a otros chavales, necesité perder mi fe en rivalidades, evité ver mis seres mis iguales. Pero grité y grité y ahora saben, que somos caballos galopando en el desierto, la puerta del mar de mi lugar de nacimiento. La luz que me recuerda como volver a mi templo, para hacer nacer un nuevo intento. Otro intento más, es otro intento más. Yes, another check. Yes, another check. Yes, another check. Otro intento más, otro intento. Si hay algo que Alicante me enseñó...